A vi bañando a Naomi, por primera vez. Cuidado, cuidado. Qué viejito a mí está. Está friando, está friando. Bueno, creo que ya son todos menos el pendiente. Oye, ¿qué te pasa, viejo? ¿No te hiciste algo loco en tu pintura? ¡Ay, qué rico! ¿Qué rico será para pelo güero? Esa es la fiesta. Esa es la fiesta. Esa es la fiesta. Ay, ay, dice ahí, dice. Como que sí le gusta bañarse, va. Que no está llorando. ¿Así ya? Espérate mami. Cuidado con las orejas. ¿Qué? 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 Cuidado con las orejas. Ya está. Acá. Mira. No, parte de acá. De abajo. Espérate mami, justo. Huele a que es... ...bien lenta. No, porque aquí tienes que tener paciencia, poseer las fotos. Ya que no quería que se enteraran en Vexa que iba a ser baby, que iba a tener bebé. Que no quiera peor, que no quiera todo el mundo, todo el mundo sabe, que no son amigas. ¿Quién les dijo? El hombre. ¿Qué? Tienes uñas largas. Tienes las uñas largas. ¿Pues sí? ¿Pues sí? ¿Volteala ya? Engrada calidad, ¿qué hacen? ¿Qué? Mi papá te voltea por acá. ¿Qué? ¡Qué diablos! ¿Qué son? ¡Mientras no te quedas almacenado! Yo te voltea mi foto. ¿Qué, princesa? ¿Qué te hacen? Te bañan, corazonote. Hola, foto pa'l Face. Andale, mami. Ay, qué guapa. Mira, está chupando la mano. Ahí le cae el cachete. Ayúdame a encuadrar la mano, papi. Ya no nada, ya. ¿Qué pasa? Ya no, 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 no. ¿Vale loco, mamá? Ya no lo cae. Y de enfrente, mamá. Allá es con la mano, de enfrente. Falla es con la mano. Jajajajaja. Qué bendita. ¿Qué? Todas las coyunturas. Las tienes manos agarradas. No sé cómo. Mira. A ver. Quitaste de oreja. Pásate la mano hasta acá. Hay un ombliguito. Toda la mano tuya. Así. Te lastimaste. ¿Ya? Sí. ¿El ombliguito? Ya, no. Sentía la carita. No, mi hija no sea pendeja. A ver, vente, a ver. Dale la carita. Qué nerviosa. ¿Qué? 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 En la frente. En las pajecitas. ¡Ahí, qué guapa tan gente que está la gorda! Masaje unco hacia abajo. Debería apuntar ahora para abajo. Despaços, mami. No seas yo. Para que sea espacios. Me gusta el chico. Ese que la toca así. Ay, me da a morir. Ya, ya, ya. Ponlaslo así. Ella tiene que ponerlo para abajo así. Ponla por abajo, rápido. ¿Puérate? No. ¿Pero como que por abajo no? por abajo es así no así pendeja de adiós al video bye 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 bye